Hola que tal amigos, bienvenidos a Detrás del Sabor, yo soy David Martínez y les saludo con mucho gusto y hoy comparto con ustedes una receta super fácil, una receta casera para hacer makis si te encanta el sushi créeme que esta receta te va a fascinar lo único que vas a necesitar y que es lo más importante porque el ruedito lo puedes reinar con lo que tú quieras y esto es lo más importante, el arroz que tipo de arroz utilizar, si no los makis no salen miren, pues te recomiendo este o cualquier otro tipo de arroz, pero que diga arroz tipo japonés puedes usar otra marca que se llama SOS, arroz SOS, es parecido a este esta es la marca, arroz SOS, pero en lugar de integral tiene que decir tipo japonés tipo japonés, recuerda, arroz tipo japonés porque el grano es muy diferente es un grano gordo y gordito, recuerda, un grano cortito y gordito eso es lo que vas a necesitar, es lo básico, lo fundamental y el vinagre, y el vinagre para poder fermentarlo porque el arroz se tiene que fermentar para que tenga un buen sabor recuerda, lo básico de un buen maki, de un buen sushi tiene que ser el fermentado del arroz es muy importante, es un procedimiento muy importante para que tus makis sepan muy ricos, muy deliciosos ok, y también aquí abajito te voy a dejar la descripción de la receta así que no se diga más, vámonos, vámonos a preparar este rico maki vámonos ok amigos, para nuestra receta de makis de sushi vamos a necesitar dos tazas de arroz hemos fermentado de este tipo japonés o japonés vamos a necesitar unas barras de queso fida ya puedes comprar una barra y la cortas así un pepino, igual cortado así en tiras pepino camarones al gusto así larguitos igual en mi caso yo haré con plátano así que freí cuatro rebanadas de plátano carne igual las 100 tiritas un filete o un bistec o milanesa ya sea de cerdo o de res nuestra alga sonori y nuestro makisú nuestro tapete de bambú para poder hacer los rollos y un poquito de agua con vinagre para remojarnos las manos y no se nos pegue el arroz para preparar nuestro maki sushi lo primero que tenemos que hacer es lavar el arroz el arroz tipo japonés si se dan cuenta es un arroz un poquito más corto chonchito, gordito lo que vamos a hacer es lavarlo yo aquí ya lo lavé una vez pero tenemos que lavarlo varias veces hasta que el agua salga completamente transparente miren amigos como pueden ver ya nuestro arroz ya está chequen nada más como quedó está caliente el arroz está suelto son granos que se hicieron grandes todo está saliendo muy bien ahorita lo que vamos a hacer es fermentarlo con vinagre sal y azúcar con vinagre con vinagre con vinagre con vinagre bien amigos ahora vamos a preparar un maki pero este lo vamos a empanizar va a ser un maki mali tierra que así le dicen ok ya saben que vamos a primero humedecernos las manos con tantita agua agarramos nuestro arroz y lo hacemos una bolita así y lo ponemos aquí ok aquí empezamos a distribuir perfectamente lo mejor que podamos el arroz así todo que no quede una capa ni muy gruesa ni muy delgada de arroz sino tratar de que quede de manera uniforme y ahí lo vamos si nos hace falta si nos hace falta pues ahí le vamos poniendo y lo que hacemos ahora es darle vuelta al nuestra área con el arroz le damos vuelta lo comprimimos un poquito y empieza nuestro relleno que vamos a utilizar aquí vamos a utilizar pues este queso tipo manchego yo uso esto en lámina pueden usar el que ustedes quieran que gratine lo pueden usar aquí lo bueno de esto es que puedes usar el ingrediente que tú quieres para rellenar de ahí le ponemos nuestra carne nuestro camarón pepino 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 y aguacate y ahora si procedemos a enrollar yo casi siempre me apoyo de pepino ahí está ahí está ahí está si hacemos presión seguimos enrollando seguimos enrollando hacemos otra vuelta seguimos enrollando si se te acaba el espacio bueno lo haces hacia atrás seguimos enrollando y seguimos enrollando y seguimos enrollando que quede bien comprimido aquí está nuestro maki ok lo que sí amigos es pasar nuestro maki por harina huevo y panco de la siguiente manera así dándole vueltecitas ni mucha ni poca harina lo justo y necesario ahí está ahora pasamos por el huevo y después de pasar por el huevo inmediatamente lo pasamos por el panko que cura la mayor parte del maki no es necesario rebosar muchísimo nuestro maki porque si algo tiene el panko es que se infla o se expande a la hora de estarlo ya de tenerlo en la freidora de estarlo freyendo pues se expande no? ahí damos pequeños y leves apretones para que esto quede perfectamente adherido así y una vez que tenemos nuestro maki ya empanizado lo que vamos a hacer es meterlo al refrigerador por unos minutos para que el huevo cuaje y no se desprenda nada de las hojuelas de este panko a la hora de estarlo friendo ok? gracias amigos por ver este video por mi parte es todo recuerda si te gusto este video si te gusto esta receta suscríbete para mas ok? sale nos vemos en el proximo video no 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 Gracias por ver el video.